¡Oh! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es nuestro aportu... ¡Ni dad! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Estamos con Mike y Timba ¿Qué pasa chavales? ¡Hola Cracola! Y hoy estamos en el desierto... Pero no es un desierto cualquiera ¿Vale? No... No es un desierto cualquiera Hay una leyenda... Yo me he leído un libro Y hay una leyenda que existe un desierto con un altar Creo que es este ¡Qué casualidad que está aquí al lado! Es un altar Sí Hombre, un poco bajito ¿Cómo venía a buscarlo? ¡Apuesta! Cuenta la leyenda que si tú arrojas al altar una esmeralda maldita Invocas al gusano de arena ¿Al gusano de arena? Sí, 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 sí ¿Pero qué es un gusano hecho de arena? No, es un gusano que sale de la arena ¡Ah! Como los de Star Wars Como el fénix Como el fénix Sí, 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 sí Nunca ha sido visto Pero bueno, está escrito en las pirámides de Egipto ¿Sabes? Con jeroglíficos Eso, la leyenda de ahí ha salido Vamos a buscar la esmeralda maldita A lo mejor está aquí la esmeralda maldita No, pero ahí ¿Cómo va a estar ahí la esmeralda? ¿Dónde va? ¿Cómo va a estar ahí? Esmeralda maldita Échale Échale No, 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 no No me tapéis No, 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 no No me tapamos No, ¡Eh! Que me ahogo, que me ahogo No me tapéis ¿Qué pasa? Que para la gente Que me estoy muriendo Que era un... Me voy a ahogar en... En tierra Parece que estaba ahí la maldita Se ha muerto y todo Hombre Mike Sí, estaba ahí, sí Ha respawneado ¿No serás tú el... Un gusano de arena? Ostras A lo mejor se ve el gusano de arena Sí, sí El perro de arena El poblado maldito del desierto ¡Oh, Dios mío! ¿Tú crees que está maldito el poblado? Sí Te tendrá gente maldita Cuenta la leyenda de que son fantasmas los aldeanos de aquí ¡Zanahorias malditas! ¡No, no comas! Son zanahorias malditas Son malditos todo Están malditos los fantasmas Se llama el pueblo de Akakulunguele ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tenís uno ahí! ¡Oh, Dios mío! No, esto que es... A lo mejor os contagian lepra o algo así ¡Eh, eh, eh! Este me da una esmeralda por 23 de carbón ¿En serio? ¡Sí! ¡Pues no hay que picar carbón! ¡Es verdad! Hay que picar Hay que picar carbón Oye, te están rodeando, eh ¡Aaah! Lo pago maldito Uy, uy, uy Aquí hay una mina ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una mina maldita Espera, pero no te das madera, ¿no? Aquí, aquí, a ver ¡Eh, mira, mira! Aquí hay una mina de carbón ¡Sí! ¡Maldita! Y aquí hay un aldeño maldito Que me da... También esmeralda a cambio de vaca Ahora... Necesitamos madera para hacernos un pico Hay un bosque aquí, hay un bosque aquí Pues... Vamos al bosque, vamos al bosque Es el bosque del Cairo Es el bosque maldito Ah, el bosque maldito Ya no quiero ir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está maldito no me gustan los bosque malditos Pero si está todo maldito Pero si está todo maldito Maderas malditas Ah, va Si es por la madera maldita Maldita sea, May, maldita sea Necesitamos un pico ¡No me maldigas! Mesa de crafteo no hace falta hacerse porque en el poblado suele haber Es que la mesa de crafteo está maldita Yo me doy a la mesa de crafteo Está la maldita, sí Pero saldrá un pico maldito y será mejor No, yo prefiero ir sin maldiciones, malditas No, no, vamos a la mesa de crafteo de ahí Porque hay que picarlo con el pico maldito creado en la mesa maldita Oye, ¿tú alguna vez has visto el anuncio del poni maldito? No, ¿qué es eso? Lo pondré, lo insertaré en mi vídeo Es un anuncio de un coche muy divertido ¿Vocé quiere una picape que tenga caballos o pones? ¡Pones malditos! ¡Pones malditos! ¡Pones malditos! ¡Pones malditos! Venha com a gente a tolar Odeio barro, odeio lama ¡Que cojín! ¡No vou sair do lugar! ¡Mua! Tequeiro! ¡Ey, você! ¡No fecha o vídeo, no! ¡Deixa eu falar uma coisinha! ¡É o seguinte! ¡Se você não passar este vídeo agora para 10 pessoas! ¡Vocé vai sofrer a maldição do pones! ¡Vocé vai ficar o resto da vida com esta música na cabeça! ¡Pones malditos! ¡Pones malditos! ¡La la 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 la! ¡Pones malditos! ¡Pones malditos! ¡La la 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 la! ¡Hay un cofre! ¿Pero por qué vas a usar? Usa esta mesa que no está maldita ¡Hola! ¡La armadura legendaria! ¡Hola! Que cuenta la leyenda ¡Hola! ¡Es verdad! Pues en tu leyenda no aparecía esto ¡Esta maldita! Esto es para, claro, para invocar al gusano Que es demasiado poderoso ¡Hola! ¡No me mates! ¡Me has matado! ¡Que bien funciona! ¡Suena algo maldito! ¡Pones malditos! ¿Qué haces? ¡Es mal argente! ¿No? A ver... ¡Ahí tienes tu manzana! ¡Muchas gracias! ¡Está malditos también! Voy a hacerme el pico maldito eh ¡Mira espera! ¡Timba! ¡Timba! ¡Ponte aquí! ¡Aquí encima! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver si la maldición cae sobre él! ¡Ah! ¡Mi maldición! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos de la cueva! ¡Esta casa está maldita! Estaba muy maldita, sí ¡Vamos, vamos, necesitamos! ¡Cuánto era, no sé! ¡Vamos, vamos! Necesitamos hacer un pico de piedra, ¿no? Para picarla? ¡Ah! ¿No hace falta? Es que soy muy noob ¡Jajaja! ¡Cuánto tienes, Mike! Tengo 11 11 Pues... Por ahí, por ahí ¿Cuánto necesitábamos? No, a mí también Creo que era 23 ¡Mira, estoy comiendo oro, maldito! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Toma, toma, toma! a ver el carbón ¿Te imaginas que el maldito aldeano se mata con un cactus? ¿Maldito? ¡Tengo la humeralda maldita! ¡Mirad! ¡La tienes! ¡Madre! ¡Maldición! ¡No la pierdas, Mike! ¡No la pierdas! Toma, toma, la devuelvo antes de que la tire un cactus o algo ¿Creéis que será cierta la leyenda? A ver, yo solo digo que no tiene pinta porque si nadie lo ha visto ¿Quién te lo ha contado? Eso Lo vi en las pirámides escrito No es que yo sé sé descifrar los jeroglíficos Tú eres de los que sé que en todo lo que lees Los jeroglíficos Esto es muy serio que vamos a invocar a un monstruo legendario ¿Es un legendario como un Pokémon? Sí, sí, sí Como Mewtwo Estoy muy nervioso, vosotros Pero habrá que decir una palabra, ¿no? Trollino A ver, a ver si la recuerdo lo que ponían que había que decir Zulamán Zulamán Suscríbete ya Aquí puede ser nuestra muerte ¿Qué va? Dale, dale dentro ¡Yo te invoco, gusano! ¡Eh! ¡Vamos los malditos aldeanos! ¡Adiós! ¡Oy! ¡Y eso! ¡Que grande! ¡Es un tirullo! ¡y como matamos a eso! Pues con la espada ¿Se ha ido? Se ha pido, se ha pido Se ha pido ¡Ey que está viniendo! madre madre que se da la puerta carretronino eh que esta viniendo que se lo mete debajo ah no 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 me pega ah cuidado es enorme le has dado timba le has dado creo que si no 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 le hacemos nada yo creo eh dale dale imparale imparale como que no no a lo mejor si eh pero si esta aqui eh water drop no me ha salido no me ha salido a mi tampoco me estoy vivo come noro come noro se ha empujado como ha hecho eso que viene hay un charco de agua hola un charco de agua pongo agua no lo quites donde estais ah que se quita el agua me quita el agua cagaladas con tu propia agua te decía yo digo si he visto un charco es que me he puesto y le he quitao porque como nos veía digo yo pues no están que eso que hacemos llevarlo a la casa cuidado matalo matalo es nuestra por tu es nuestra por tu ni da uuuh no tengo agua no tengo agua ay que me comen la comida dentro dentro de la casa uuh no me puede mas si que me saca de la casa el cabron tu que vas eeh eeh ae ooo se viene lo épico chicos aaa se viene lo épico se viene lo épico a la casa tu the house hay que estar dentro de la casa Nooo Creo que son dos Hay un estanque Ha criado, ha criado Si, 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 si Yo quería que hay un estanque ¿Qué? ¿Pero por qué hay dos? Me ha comido, me ha comido ¿Te ha comido? Otra vez No se muere, es inmortal Si no se muere, se duplica Y si le pregunto a suscriptores que tenemos que hacer para acabar con la maldición Es una gran cacota Hay dos, otra vez Vamos a decirle a los suscriptores que nos digan en los comentarios que tenemos que hacer para acabar con la maldición Con este gran mojo Que gran idea, como se te ha ocurrido Legendario, maldito Yo se que tenemos que hacer Tirad de la cadena Me va a comer Me come Aaaaaaah 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 Que me come Hemos sido comidos Mira Mai, mira Mai, mira Mai, que Waterloo mas bueno A ver Yo también, madre mía Like favoritos Bla 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 Música Música Música